La tierra de los ranqueles ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Sean todos bienvenidos a Palabra Rural. En esta primera parte del programa vamos a retomar los conceptos, la nota que hiciéramos con el ingeniero Héctor Beguet, refiriéndonos a los incendios versus el fuego como herramienta productiva. Ya mismo entonces las palabras de un técnico calificado, docente universitario y asesor de rodeos de cría. Los productores que saben de fuego, que saben usar el fuego, y en eso tenemos mediciones hechas en la universidad, la Cátedra de Ecología Vegetal, la Cátedra de Botánica, donde está César Núñez, hay trabajos que demuestran que el fuego no solamente le hace mal al ecosistema, sino que le hace mucho bien. Repito este concepto, la gente en general, la gente piensa que el fuego daña al ecosistema, y tenemos pruebas científicas de que el fuego, bien usado, mejora el ecosistema. En el campo Los Cerros, camino a Chiras, se hizo un trabajo comparando una parte quemada con una parte aledaña sin quemar. Y se vio que en la parte quemada, quemada en diciembre, después de una lluvia, la composición del pastizal mejoraba en la parte quemada, al anular la competencia de las especies invasoras, que son las más grandes, las menos palatables. El ingeniero César Núñez, de la Cátedra de Botánica, en los campos que eran, en los campos de Pampa de Altura, que originalmente, bueno, fueron de un tal Devia, después fueron de Carlos Ortiz, ahí él hizo trabajo demostrando la mejora que el fuego produjo en el pastizal natural. Entonces, ¿por qué se usa el fuego? ¿Por qué el productor agropecuario usa el fuego? Para transformar un material que es incomestible por la hacienda, para transformarlo en algo altamente nutritivo. Esa es la idea. Entonces, ese material altamente combustible en invierno, si yo lo controlo con fuego o con herbicidas en verano, lógicamente, en invierno ya no me está compitiendo, y lo que yo como son algunas de las 120, 130 especies que tienen los pastizales de sierra cerca de Río Cuarto. 120, 130 especies. Eso habla de la riqueza de esos pastizales. Entonces, yo tengo que controlar esa especie invasora, que no sirve para nada, para que el pastizal mejore, y también tengo que ayudarme con otros medios, por ejemplo, con suplementación proteica, para que el rumen trabaje más eficientemente sobre ese material celulósico y la vaca lo coma, a pesar de que no es el mejor alimento. Entonces, hay un montón de medidas para tomar, más allá de la prohibición de usar el fuego, hay un montón de medidas para que el material combustible controlado en verano no se transforme en un desastre incontrolable en invierno. Una cosa es el fuego y otra cosa es el incendio. El incendio, por supuesto, necesita del fuego para originarse, pero un incendio es un fuego incontrolado, mientras que de la otra punta tenemos los fuegos prescriptos. ¿A qué se refiere prescriptos? Yo tomé todas las condiciones, medí todas las condiciones para que el fuego pueda ser aplicado en forma controlada y ese fuego se usa como una herramienta que mejora el ecosistema. Es muy difícil que la gente entienda que el fuego puede mejorar el ecosistema, pero hay trabajos que así lo demuestran. Hay una autoridad nacional que es doctor porque hizo un doctorado, es ingeniero agrónomo, hizo un doctorado en Estados Unidos, que es Carlos Kunz. Carlos Kunz tiene un libro, él es uno de los autores de un libro sobre el uso del fuego en los ecosistemas naturales. Y Carlos Kunz dice algo muy interesante. Los bosques de secuoya de Estados Unidos, de California, los bosques de secuoya, de esos árboles inmensos que nosotros vemos en las películas, por donde pasa un auto por adentro de alguno de esos árboles, no existirían si no hubiera habido fuegos accidentales, fuegos accidentales, que hubieran controlado el sotobosque, todo el churqui, todos los arbustos que crecían abajo, que hubieran terminado ahogando esas grandes secuoyas. Por supuesto que son fuegos que después que habrán venido con una tormenta, vino el fuego e inmediatamente, quizá después de la acción del fuego, vino una lluvia venechora que apagó el fuego. Pero con esto te doy la idea de que el fuego tiene efectos muy positivos sobre el ecosistema cuando es bien utilizado. Entonces, si el gobierno provincial en este verano no toma medidas para controlar las banquinas, para permitir el uso del fuego prescripto de aquellos productores que se les escapó el forraje y tienen un pajonal inmanejable, si no se toman medidas este verano, no se van a quemar las 60 y pico mil hectáreas que se quemaron desde Achiras hasta Alpacorral. Se quemarán otras porque eso va a estar verde y la gente va a estar preocupada en reponer sus alambrados, en curar sus vacas que están quemadas, en ver cómo le dan de comer de la noche a la mañana porque se quedaron sin pasto. Se quemarán otras. Pero si no hay un cambio radical en la mentalidad del gobierno provincial, en cómo usar el fuego de forma inteligente y no solamente prohibirlo, esto se va a repetir todos los años. Este año, no sé si lo dije anteriormente, pero Eduardo Valls, que administra una forestación en Río de los Auses, en su estación meteorológica, comentó que midió 200 kilómetros de velocidad de viento, 200 kilómetros de velocidad de viento. Entonces yo siempre digo, no hablemos de 200 kilómetros, hablemos de 70 kilómetros. Te doy el mejor caballo, el ganador del clásico Pellegrini en Buenos Aires. Te doy ese caballo y te digo, Gabriel, te prendo fuego atrás del caballo, trata de salvarte. Con 70, 80 kilómetros de velocidad de viento. El caballo a 60 kilómetros, el caballo y vos se mueren a los pocos segundos. Y así se han muerto un montón de bomberitos en Bahía Blanca hace unos años y pasa todos los años. Entonces, el fuego, el incendio no se combate, el incendio se previene. El mejor incendio es el que se previno, el que no se inició. Entonces es imposible que los pobres bomberos, que los pobres pobladores rurales, los empresarios, se desgasten, se maten tratando de apagar un incendio de 70, 80 mil hectáreas, si no se tomaron medidas antes para evitar eso. Por ejemplo, en Chile hay puestos de observación cada 20 kilómetros. Chile también tiene sus señores problemas con los incendios. Pero cada 20 kilómetros hay una torre altísima de observación donde una persona continuamente, continuamente está observando si hay algún foco ignio. ¿Por qué? Porque a veces las imágenes satelitales tampoco son tan actualizadas y no nos dan el momento preciso del inicio del fuego. Bien amigos, y ya escuchando al ingeniero Héctor Beguet, uno se hace por supuesto un montón de preguntas. Una de ellas, si es que los estados, el provincial, el nacional, no debieran desgrabar algunas fracciones de los campos para permitir el paso de los bomberos y establecer así calles que permitan la circulación y de esta forma manejar eficientemente el fuego. Ahora sí, hacemos un breve corte y al regresar, Mercado Ganadero. En palabra rural. Del río Quinto.